Bueno, hace varios días se le solicitó al alto comisionado para la paz hacer las gestiones en la mesa de La Habana para conocer de la situación y si realmente tenía el ELN a los jóvenes del barrio Arenal. Ellos ya han traído una consecuencia específica, que es este comunicado que ha hecho el ELN y ahora estamos en un proceso de carácter humanitario liderado por la Defensoría del Pueblo y la diócesis de Barranca Bermeja que esperamos llegue a buen término y aprovecho para exigir al ELN la liberación inmediata, las buenas condiciones de salud y de vida de esos jóvenes que deben volver a sus hogares. La Defensoría del Pueblo, luego de conocido este comunicado por parte del ELN, ha reiterado, como lo había anunciado desde el primer momento, su disposición para activar los canales humanitarios que permitan el retorno de estas personas nuevamente al distrito de Barranca Bermeja y propiamente al seno de sus familias. La Defensoría, en articulación con la Iglesia, ha venido avanzando en ese propósito y estamos en toda la disposición, como lo hemos anunciado desde el inicio, que se tuvo conocimiento de esta situación para poder realizar esa misión humanitaria. La Defensoría del Pueblo